Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y aunque no lo crean, Silvia Pasquel pensó en el retiro de su carrera Después de sufrir su accidente en Turquía y es que se deprimió bastante Realmente para ella fue un momento muy fuerte saber que no podría estar en la boda de su nieta No pudo festejar su cumpleaños y luego regresa a México, vive lo del huracán, tiene pérdidas económicas Dice que lo que más le afectó fue la forma en que se manejó su situación de salud Porque se dijeron comentarios muy desagradables y esto hizo que se alejara por lo menos dos meses Había publicaciones donde hablaban de que había perdido las manos, la pierna, que había sufrido un infarto Se va con toda la intención de querer descansar a Acapulco y pues le agarra al huracán Otis En una situación donde pensó en el retiro Mal estaba de salud que tuvo que cancelar todas sus actividades programadas para noviembre Parece ser que esa mala etapa ya pasó y ya se encuentra en mejores condiciones Sobre todo anímicas Ya que andaba muy deprimida Si ella ya estaba tirando la toalla, ya no quería saber nada, ya no quería regresar a mi carrera ¿Creen que alguien con esa trayectoria y trabajando tantos años pueda dejar su carrera de un día para otro? No lo creo ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal Seguiremos informando Muchísimas gracias